santiago matías dice que la televisión de la república dominicana no resalta la labor de las personas de piel oscura en otras palabras morenitos para abajo eso es la gente que son como gasoil para abajo esto también pero nada comenzando hace seis años el empresario santiago matías se refirió ayer lunes a las pocas oportunidades que tienen las personas de piel oscura en la televisión dominicana que pese a tener talento se les hace difícil triunfar ese argumento de matías fue avalado por sus compañeros en el espacio radial generación alofoque y sus seguidores en su cuenta de distra vamos a escucharlo de la propia voz de santiago matías bueno y escucharon señores santiago matías ya esto un discurso que ya lo he dicho varias veces y ha resaltado de que realmente en la televisión dominicana y no tanto él no tanto en lo que tiene que ver con el sistema comunicacional sino también yo diría también que en la música ya que evitó varias varias historias varias he escuchado varias varias historias de trayectorias de aquellos merengueros de aquella época de cómo era y también se habla de que por ejemplo personas que eran de un color diferente no 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 o sea tú sabes que antes antes en la época de aquella época del merengue que se llama lo que estás usado en los frentes sí sí entonces los frentes que cantaban por ejemplo lo morenito era muy difícil incursional en él porque el frente tenía que ser llamativo llegó obviamente son cosas que no duran tanto tiempo porque siempre llega a una persona que rompe ese paradigma ese es ese obstáculo y si en verdad entonces llegaron los merengueros de aquella época que por ejemplo ahí están los rosarios que eran feos y se resaltaron mejor que cualquiera entonces en la televisión también como dice santiago pasó eso y yo lo escuché del propio del bueno del propio corporal en una entrevista que vi de él donde él decía lo difícil que fue surgir en aquella época cuando le decían que no entiende como que él no podía obviamente por su estatus social sí y su color de piel no 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 sólo no tanto por el color de piel sino también por el estatus social estos porque son personas que vienen que vienen vienen de un estatus de persona pobre mamá y papá del campo me entiende creado con leche y ese tipo de cosas del campo entonces viene de un estatus social diferente a la alta jerarquía a la élite y entonces ese era un tipo de cosas que aquí en aquella época cuando corporal de los santos un morenito flaquito tiene del campo en la limpia bota era el que salto que era limpia bota yo voy a votar con el afro más grande yo vi lo del medio vi esa entrevista de rafael corporal de los santos donde él habló hablaba de todos esos obstáculos y de los denigrantes que fue el subir incursional en la televisión cuando él puso su propio proyecto donde él era la estrella donde él fue estrella y obviamente es corporal de los santos será recordado porque dejo de una huella en la comunicación es una leyenda o sea impactó en lo que la comunicación y desplazó en aquella época muchos medios tradicionales de la gente de la élite porque eso lo que yo le digo a la gente de la élite que están ahí nada más tienen que para que nosotros no hagamos millonarios entonces nosotros lo desplazamos venga claro porque eso así la gente de la élite siempre le llega a su carnaval siempre aparece uno como corporal de los santos en su época que hicimos mayor y lo desplazó venga ahora somos nosotros porque eso es así señores porque aquí todavía en en esta en este en esta época se vive el clasismo en república claro se vivió por ejemplo no hace nada con un deportista en un establecimiento que eso también fue noticia un deportista hijo de un pelotero que bien famoso y ahí no lo dejaron pasar al restaurante por su color de piel se vivió aquí en san francisco recientemente no vamos a mencionar el hecho pero se vivió recientemente el clasismo aquí en san francisco de amacori con un evento que se celebró por aquí me entiende que no vamos a mencionar se vive todavía casismo entonces a esa gente que implantan el casismo dije que yo sí porque yo soy de la élite cuando nosotros no hagamos millonario rico entonces nosotros lo vamos a quitar a usted desde ahí y no pone nosotros porque el poder el poder monetario lo que ha hecho santiago matías que ha hecho santiago matías entiende el de ha desplazado todo el mundo porque el trabajo se puso adelante hay mucha gente ahora resentida por eso entiende porque en este país hay clasismo en este país hay gente que todavía sufre eso desde esa casita contigo desde cerracial contigo porque usted no y porque yo no porque usted usted feo entiende que hay gente hay que gente todavía que que vive sumergido en eso en esos ideales clasistas y esa gente siempre que dejarse la calle toma todo el tono de la toma y es así el luego santiago lo ha dicho y eso es obvio se ve que es bueno en otro último tiempo el fin hay figura de d del entretenimiento que se han resaltado pero no como corporal de los santos que fue el dueño del proyecto y resaltó eso es mi opinión sobre sobre eso de que todavía se ve el clasismo con el color de piel santiago matías tiene razón en esa parte claro tiene razón en esa parte se ve mucho se ve no tanto vuelvo y repito no tanto en la comunicación también en los deportistas ya le dije que recientemente pasó un caso de un joven deportista pelotero hijo también de un profesional en esa área no lo dejaron pasar en un restaurante por su color de piel y pasa pasa mucho hay mucha gente aquí que siempre busca denigrar porque se sienten en la altura pero imagínense usted bueno esto es santiago matías me sorprendió verlo yo sé que no es la primera vez como tú lo dice en el que él lo ha dicho pero en mi caso me sorprendió verlo porque es poco común que lo hable él habla de que bueno es como personal pero lo habla desde el punto de vista de como él es una persona del barrio de la música urbana tú ves eso sí eso lo hemos oído hasta la saciedad santiago matías diciendo eso ahora que lo diga que que a las personas de color a la persona morena la persona negra la persona mestiza en república dominicana no se le ha reconocido cuando llegan y hacen ese impacto esa se destacan en lo que es la televisión en la radio los medios de comunicación y en la música pues era algo que nosotros por lo menos redes sociales pero muchos muchas personas lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo pero bien y resulta que nos dicen que lo que estamos haciendo es que estamos gritando porque queremos que la gente negra tengan derechos y que si yo creo que queremos que los negros estén por encima del mundo etcétera 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 qué bueno que esto se haya dado por lo menos ayer porque ya por lo de franklin ha pagado todo pero aquí estamos pero qué bueno que esto se haya dado porque esto significa que poco a poco nos estamos dando cuenta de que a las personas de color hay primero para que se para reconocerle primero hay que dejarlos trabajar que dejar lo que se que abran las puertas porque hay gente que no hay gente de los medios no solo no tiene que ser necesariamente el dueño del canal pero si personas que en los canales no le dan los espacios a las personas negras por ello que hay razón pero está ahí y antes cuando la televisión éramos el canal 2 el 4 el canal 6 el el 7 el 9 y el 11 que eran los canales que existían al canal 7 de santiago y o sea cuando antes de la llegada de la televisión ya UHF de forma masiva y ya al final televisión por cable eran pocos los espacios que había para la persona negra pero aún así algunos lograron establecerse entonces yo diría que en vez de que se haya haya habido una especie como de barrera más bien se le dificultó a mucha gente negra mucha gente afrodescendiente a abrirse paso en lo que es la televisión hoy por suerte ya hemos que estamos cambiando un poco todavía se mantiene ese clasismo se mantiene ese racismo se mantiene esa discriminación pero los cambios no se dan de la noche a la mañana los cambios se dan poco a poco me gustaría que fuera un más rápido de lo de lo que fuera pero estamos en un país donde todavía se le señala al otro por cualquier decisión y lo como tú como tú dijiste ahora incluso también en un país donde todavía estamos en la discusión del perro rizo que si el perro rizo es pelo malo que porque hay que darle tanta fama o tanta o tanto popularidad el perro rizo si es pelo malo dicen algunos así creen algunos pero los cambios lo bueno es que son son graduales llegan a su tiempo al final mucha gente que peleó por eso mientras le decían que que no iba a llegar a ningún lado que que deje eso así esa es la frase típica del dominicano cuando ve que las cosas están difíciles de alcanzar ya no deja eso así ya no 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 hay que dejar eso así hay que cambiar las cosas aunque se aunque se tome tiempo entonces ya para que haya reconocimiento de esa persona gente que están en televisión de las personas negras y las personas mestizas tienen que abrirse las puertas a esa persona porque si no después va a pasar que una persona con un talento increíble ya tú sabes que le hayan cerrado las puertas en otro lado viene se hace un canal de youtube y da el palo como ha pasado muchas muchas veces que hay gente hay gente que así señores y vamos a cerrar el tema con esto de delirio cuando todo el todo un presidente negro en este país leonel y trujillo son son del son de la misma test de color de piel porque trujillo también era así medio trujillo era lo pone como medio blanco pero tú y llora medio metido y entró y ahora metido y si la televisión blanco y negro a veces pero eso deja mucho de pensar en este país así que con eso no vamos no vamos a la pausa averigüe eso en su casa y nos llama cualquier cosa